¡Hola! Ya hemos hecho eso antes A ver, la ruta está bien, se aparca es muy fácil porque llega y aparca y después más de un kilómetro andando hasta llegar al principio de la ruta y el camino para ahí y para allá está bien porque pasas por ríos y hay mucha sombra no pasa calor hay que pedir el permiso lo único que nosotros por ejemplo lo hemos pedido y al final no había nadie para pedirnoslo como hables más bajo no se escucha Sandra entre el viento y eso perdón pues te he dicho que te acerque un poquito para el micrófono y aparte estás perdonando el micrófono por las manos vale, pues entonces ya está, esto no vale sí, creo, no sé bueno, venga, sigue que hemos pedido el permiso para nada porque al final no nos lo han pedido hemos perdido tiempo, dinero y... tiempo hemos perdido 30 minutos una media hora de ir y recogerlo y volver a trabajar a la ruta media hora hemos perdido sí, porque se recoge en el centro de visitantes del bosque después la ruta si... si os gusta complicaros la vida y... y hacer rutas de verdad como nosotros sí, tenéis que hacerla tiene que estar... es una ruta que tenéis que hacerla pero hacer lo que queréis y achar un ratito no... yo no vendría la de Benajavi esta es muchísimo mejor que esta a mí también me gustó más la de Benajavi es más... tiene más tramos con agua después esta... entonces... nos hemos perdido porque hemos llegado a un punto en el que había un puente y había que pasar por debajo del puente pero no... no te dice nada no... no te pone nada no hay señalización así que nosotros hemos seguido el camino y nos hemos perdido y había que tirar por debajo del puente que ahí también hemos perdido unos 20 minutos por lo menos como señalizada, mal y el agua está helada el agua fría, fría, fría si venís a hacerla os recomendamos que os traigáis un traje de neopreno largo... ya largo ¿no? ya largo sí y tenis y si tenéis si queréis subir un poquito más arriba hasta llegar donde se termina el agua que está muy bonito a ver si tenéis unos cascos llevadlo sí no hemos encontrado... bueno hemos visto muchos animales muertos muchos buitres bueno buitres o arcones o no sé cómo se llaman sí no sé lo que son pero... hemos visto cuatro cuando... expuséis muchas moscas y... empezáis a oler mal ahí hay uno y... y sobre todo cuidado con las piedras que caen de arriba que arriba es que caen muchísimas piedras entonces en general yo si lo que quiero es echar un ratito no vendría porque entre que pides permiso llegas aparcas y llegas a la ruta es un rato muy grande hay rutas más cercanas y más fáciles que hacer y si lo que os gusta es la ruta de verdad como nosotros pues... la tenéis que hacer sí o sí nosotros lo hemos cumplido ya está bueno... así que nada os dejamos... os dejamos hervido de la ruta en la parte 2 no 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 no